Hola que tal, soy Roberto Monclús de 4RD en una transmisión histórica especial desde el Parque Colón, el Parque Colón antológico cerca de la catedral frente al Palacio Consistorial, sede de la Alcaldía del Distrito Nacional, donde despacha continuamente pues la alcaldesa Carolina Mejía. Es importante destacar que este sábado, sábado y domingo, por primera vez hay lo que se conoce como el polígono central de la ciudad colonial, la más antigua, la primera ciudad del Nuevo Mundo, se convierte en peatonal. Pero también es importante destacar que fue en la primera administración de Rafael Zuberbí Bonilla, como fue presentado a la alcaldía por el Partido Revolucionario Dominicano, que convirtió el conde peatonal, lo adoquinó y lo convirtió a su vez, valga la reiteración, en peatonal. Pero en esta oportunidad la primera alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, en más de 500 años de historia que tiene esta ciudad, entonces es importante que esta actividad de convertir sábado y domingo de 10 a 5 de la tarde, ambos días, convertir en peatonal esta actividad. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bienvenidos, bienvenidos. No me la quito la mascarilla. No importa, no importa. Por distanciamiento. ¿Sabes qué? Que recordaba ahora en esta transmisión especial que fue en una administración, la primera de Rafael Zuberbí Bonilla, que convirtimos en peatonal el conde, pero fuiste más allá. Polígono central, varias calles, se convierte en este 2020 año de pandemia y año de por primera vez una alcaldesa en peatonal. Sí, tú sabes que justamente por la situación que hemos vivido, inesperada por la misma pandemia, tener la oportunidad de disfrutar de nuestras calles, de nuestros espacios públicos, con seguridad y con distanciamiento, ha resultado ser una necesidad, especialmente de manera controlada y organizada con nuestros adultos mayores, nuestros niños, en entornos familiares. La idea de esto, que lo hemos trabajado siempre en coordinación con otras instituciones y con los mismos comunitarios, tanto junta de vecinos como líderes, es hacer de estos espacios unos de convivencia pacífica y que disfrutemos todos de nuestra hermosa ciudad. Una última pregunta, ¿es tipo piloto o tú piensas hacer, o usted piensa hacer, repetir esta experiencia este año y lo que te queda pues de administración? Estos dos días son los días que hemos acordado y es un piloto, pero siempre con la posibilidad de que podamos hacer de estas experiencias algo permanente, siempre y cuando todos y todas estemos de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias alcaldesa, la alcaldesa del Distrito Nacional, la primera mujer que dirige pues la primada ciudad del Nuevo Mundo, Santo Domingo de Guzmán, como se le conoce. Conectamos con el secretario general del ayuntamiento, Hugo Veras. Vamos a darle un aplauso a los medios de comunicación que nos están apoyando y ayudando con esta iniciativa de la alcaldesa Carolina Mejía y toda la administración de esta alcaldía del Distrito Nacional con la vocación de ir recuperando espacios con voluntad o vocación ciudadana. Agradecer a ustedes porque en ustedes es que se replique este mensaje para que le vaya llegando a cada uno de los ciudadanos y a cada uno de los visitantes que en algún momento se motiven a venir a este Distrito Nacional. Y de inmediato, ya que estamos transmitiendo incluso alcaldesa en vivo para varios canales y medios digitales de la República Dominicana, le damos la bienvenida y las palabras a nuestra alcaldesa Carolina Mejía. Yo me voy a dejar mi mascarilla, voy a tener aquí a mi vice más cerca. Como dijo Hugo, agradecerle a todos ustedes. Yo de manera especial le agradezco a la prensa porque aquí ahora no está la gran cantidad de personas que va a estar transitando en estos dos días. Sin embargo, a través de ustedes y gracias a su cobertura nos están viendo en todos los lugares. O sea que de nuevo unas gracias especiales para todos ustedes. Agradecer a las juntas de vecinos, agradecer a los líderes de esta comunidad, de esta ciudad colonial. Agradecer a los colaboradores del ayuntamiento que son quienes hacen posible que hagamos estos esfuerzos. Y sobre todo a la cooperación y a la coordinación interinstitucional que hemos logrado. Alex, en nombre de todos nosotros, a ti, al querido director Rafael Arias, muchísimas gracias y a los demás del equipo del INTRAN. También damos las gracias al Ministerio de Turismo, a la Policía Municipal que nos acompaña. Y les damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que hacemos con el objetivo de acercar la ciudad a la gente. Lo que nosotros queremos y la visión que tenemos es de devolverle la ciudad a los ciudadanos, a la gente, que la disfruten en espacios sobre todo seguros, que es de las cosas que más nos preocupan. Son unas experiencias en este piloto de 1 a 5 de la tarde, hoy y mañana, que yo espero que sea muy gratificante para todos los que visiten esta ciudad colonial. ¿Por qué no decirlo? Especialmente para nuestros niños y niñas, para nuestros adultos mayores, que puedan venir a caminar, a contemplar aquí en nuestros parques, a sentarse y a disfrutar de este maravilloso espacio. Justamente los meses difíciles que hemos vivido por la pandemia hacen de estas experiencias una muy especial. Así que, señores, disfrutemos de Ciudad Colonial Teatonal. Y recuerden que todo esto será posible disfrutarlo si promovemos una convivencia pacífica y de respeto. Así que, gracias y sean todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!